Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos al programa Ruz de la Trata. Les recuerdo que al finalizar estará el licenciado Jorge Gaviño con su programa Respuestas. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada con nosotros, ella es Pati Carmona de GENDES, Género y Desarrollo AC, Pati, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por nada, Rodri, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y antes de comenzar, si nos puedes ayudar con las formas de contacto. Nuestras formas de contacto en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata.gmail.com, nuestro sitio web, www.rostrosdelatrata.com.mx, formas de contacto del canal en redes sociales, tu diputado JGA TV. Muchas gracias, Rodri. Y bueno, el día de hoy, Pati, vamos a hablar sobre violencia en el noviazgo, pero antes nos gustaría que nos dijeras qué es GENDES, cuál es su objetivo, qué es lo que ustedes hacen. Claro, bueno, ya hemos estado acá en el programa, pero desde hace muchísimo tiempo que no, entonces, bueno, recordarles, ¿no? Recordemos, ¿no? Bueno, GENDES es una organización que tiene como misión transformar las relaciones entre mujeres y hombres, para que estas relaciones estén basadas en el buen trato y en la no violencia. Ok. Eso lo hacemos mediante intervenciones individuales, intervenciones que son terapéuticas, también mediante intervenciones grupales, que es nuestro programa Hombres Trabajándose, que es un espacio de prevención, de reflexión, perdón, para hombres que quieren dejar de ejercer violencia con sus familias, con otros entornos, ¿no? Y además de esto, tenemos intervenciones que llamamos comunitarias o institucionales, en las que mediante proyectos o capacitaciones, lo que hacemos es hablar de estos temas. Siempre lo que buscamos es priorizar el trabajo con hombres. Ok. Siempre desde la perspectiva de género, pero lo que buscamos es que los varones, desde la responsabilidad, detengan sus violencias y promuevan la igualdad en sus entornos. Ok. Es atención exclusiva a hombres, pero como dices, y algo súper importante es atención en cuanto, vamos, buscar siempre la igualdad de género. Así es. Y fíjate que, bueno, tú ya me dirás, pero pocas veces se habla de asociaciones que se enfoquen directamente al género masculino, ¿no? Normalmente, y bueno, por las cuestiones culturales de discriminación hacia la mujer, etcétera, pues no se toca mucho ese otro lado, ¿no? Y que también de alguna manera, pues los hombres la sufren también, ¿no? A pesar de que se podría decir, ¿no? Cuando nos dicen, no, pues si eres hombre ya la hiciste, ¿no? Ya sabes, ese tipo de cosas. Pero finalmente ellos también tienen una labor importante y además sí, de alguna manera, sufren, bueno, no sé si sufren como tal, pero sí tiene consecuencias, exactamente. Trabajamos con hombres básicamente porque los hombres son quienes son los agresores, ¿no? Son los agresores contra las mujeres, contra niños y niños y contra otros hombres. Eso no quiere decir que los hombres sean unos villanos malvados, ¿no? Claro. Justo desde Gendes lo que buscamos es que los hombres aprendan otra forma de ser hombres, que no está relacionada con la violencia. Claro, porque además muchas veces ejercen esta violencia, pero como que ya es algo inconsciente, o sea, porque es parte del rol como hombre de tener el control, de ser como el proveedor en este caso, de ser como el activo, ¿no? Entonces, sin estar conscientes, ¿no? Llevan a cabo acciones que violentan el derecho de las mujeres. Igual, nosotras como mujeres aceptamos ya muchas cosas, pero ya porque son roles ya como que tenemos preestablecidos, o ya es parte de nuestra cultura y está interiorizado. Entonces, pues tampoco muchas veces llegamos a ser conscientes de muchas cosas, ¿no? Claro, y bueno, sí sería como muy importante decir que en algunas ocasiones esta violencia que se ejerce, pues no es con la intención de dañar, aunque daña de todos modos, pero en muchas ocasiones sí, ¿no? Entonces, ahí está el tema de promover que los hombres se responsabilicen de esa violencia, esa violencia que incluso las mujeres en muchas ocasiones no sabemos. Que la estamos sufriendo. Exactamente, ¿no? Así es. El tema, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de como un silencio, porque tenemos esta idea, ¿no? De que la violencia es el grito, es el manotazo, es el golpe, como un silencio o dejar como la conversación, este, como... Tienen los gringos una expresión como salir, como caminar de la conversación, o dejar, cortar. Pues es una forma de violencia igual. Claro. Es una forma en donde se desequilibran, digamos que incluso la visión de una mujer sobre sí misma. Que ese es el tema de la violencia, que nos altera tanto porque nos daña en nuestro concepto de nosotras mismas. Ok. Rodri, ¿alguno? Y en los talleres institucionales, ¿sólo asisten hombres o también pueden entrar mujeres? Qué bueno que lo menciona. Ahora, hasta ahora, tenemos talleres que están asociados a proyectos, con varias instancias, tanto nacionales como internacionales. Y el público, digamos, depende de cada proyecto. En estos manuales que vengo a platicarles el día de hoy, tuvimos población mixta, de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero hay proyectos en que se dirige, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, todo dependerá y estamos muy próximos a abrir ya nuestros talleres institucionales al público en general, ya les estaremos platicando. Oye, Pati, y platícanos porque nos comentabas afuera del aire que ustedes habían elaborado unos manuales de prevención, ¿no? Platícanos un poco, que lo pueden encontrar en la página, ¿no? Que ya les daremos los datos. Descarga gratuita. Además, importantísimo. Claro. Pues, desde Gendes vemos, y como muchas otras organizaciones, que muchas veces el tema de la prevención no tiene ni la energía ni los recursos que debería tener. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, pues, no es la excepción. Muchas de las ideas que tenemos acerca de lo que deben de ser las mujeres y lo que deben de ser los hombres, esto que llamamos el género, pues, la aprendemos desde que estamos justo en… Bueno, desde antes de la cuna la vivimos, pero la aprendemos en estos espacios de socialización, ¿no? En la familia, en la escuela, y por eso nos pareció muy importante empezar a trabajar con jóvenes, con adolescentes, con niñas y niños, para saber cómo funciona este asunto de la violencia contra las mujeres, cómo funcionan estos temas de género, de lo que nos implica, para poder relacionarnos de una manera distinta. Entonces, estas dos guías lo que buscan es promover el buen trato. Ok. La no violencia, con estas dos poblaciones que además son súper nobles, tuvimos unas muy buenas experiencias, estuvimos trabajando para machismo no es destino, que es una de las guías. Uh-huh. Estuvimos trabajando con niñas y niños de primaria en Tlaxcala, y para Aprendiendo a Querer estuvimos trabajando con jóvenes en la ciudad de Morelia. Con adolescentes. Así es. Ok. Oye, y hay una pregunta que quiero hacerte, porque muchas veces, no sé, ya me lo dirás tú también, Rodri, como hombres, pues, ¿hay esa voluntad, no?, de querer, este, luchar de alguna manera contra la desigualdad de género? O sea, ¿tienen ustedes respuesta por parte de ellos o cómo es? Claro, si no, no seguiríamos. Vaya, es un trabajo de largo aliento, pero sí vemos resultados. El primer resultado es reconocer justo estas desigualdades, estos privilegios, que al fin y al cabo también tienen implicaciones para los varones, como tú decías, ¿no? Desde la cosa más burda, como, pues, te toca pagar la cuenta siempre, este, hasta, pues, cuestiones que incluso les impiden tener relaciones más cercanas con sus parejas o con sus hijas o sus hijos, ¿no? Desde papel de papá, como siempre, el que lleva la disciplina y una disciplina que normalmente está asociada con castigo corporal, o el papá proveedor que no tiene tiempo para compartir en familia. Entonces, todos estos roles afectan a los hombres, aunque no se puede decir que son los más afectados. Exactamente. Claro, y ya, digo, para adentrarnos al tema de esto de violencia en el noviazgo, hay algo que tú comentabas, y es esto, por ejemplo, ¿no? De que los hombres no pueden llorar o no pueden expresar sus sentimientos, ¿no? O esta otra parte en donde si un hombre, no sé, por decir, está cocinando, o bueno, a lo mejor ya cocinar ya no tanto, pero lavar la ropa, o cuestiones del hogar también ya es como muy, muy criticado. Entonces, también en ese aspecto, pues de alguna manera son juzgados y sufren ese tipo de agresión en cuanto a decirles, ay, es que eres un mandilón o es que cualquier cosa, ¿no? Claro, aquí me parece como que el punto de análisis es cómo todo lo que se acerca a lo femenino, aunque sea de una manera tan indirecta como esta rol tradicional de ser las cuidadoras, está súper devaluado, ¿no? Claro, cada vez más hay triunfos, ¿no? En esta conquista de lo que podríamos llamar el derecho a la ternura, por ejemplo, en temas de paternaje. Ok. O sea, cada vez los papás están más involucrados, cada vez pasan más tiempo con sus hijos, con sus hijas. Ahora, hay que ver en qué pasa en el tiempo, ¿no? Pero eso ya es otro tema. El asunto es que hay logros, pero nos queda muchísimo trabajo todavía. Claro, y sobre todo porque, digo, y ya no hablando exclusivamente de hombres, sino en general hombres, mujeres, el cambio, primero el hacerse consciente, ¿no? Uno mismo de todo aquello que ya tenemos interiorizado, que ya es por costumbre, que es por tradición, por historia y por todo. Hacernos conscientes y luego llevar a cabo prácticas que nos permitan ir como cambiando ya esa historia que pues a lo mejor en su momento tenía algún fruto o servía o no sé, pero yo creo que al día de hoy pues ya es algo que más como mujeres nos afecta, ¿no? Sí. Lo primero que a mí me parece importante decir es que esto es un aprendizaje, ¿no? Como que de repente tenemos el chip de que es natural, de que es natural que los hombres sean más fuertes o que es natural que las mujeres sean más sensibles, pero no tiene nada que ver con la naturaleza y todo que ver con la manera en que se nos enseña a hacer, ¿no? Y entonces si eso lo aprendimos, pues lo podemos desaprender. Claro. Y es... Bueno, aquí la cuestión es que tú volteas a tu alrededor y pues todos siguen los mismos patrones, ¿no? Entonces cuando tú te sales de ese patrón, pues ya estás como que es el raro, como que sí me explico. O sea, también esa cuestión tiene su... Su costo. Sí, claro. Sí, claro. Sin embargo, también tiene sus beneficios y es lo que muchas veces no está tan a la vista, ¿no? Como que de repente vemos más lo que un hombre puede recibir en términos de que le llamen mandilón, de que le llamen homosexual, como si estos fueran unos temas que fueran en detrimento de su persona, ¿no? Claro, además. Sin embargo, todo se está moviendo para que cada vez tengamos como más espacios en los que estos roles tengan más beneficios. Pues me llaman mandilón, pero ¿sabes qué? Yo tengo una mejor relación con mi pareja. Tengo una mucho mejor relación con mis hijas o con mis hijos. No, pero además... Y eso vale la pena. Claro, por supuesto, pero además un hombre no deja de ser hombre o no es menos hombre por no... por ayudar en las labores. O sea, es algo de dos. Y una mujer no se define porque lava unos trastes o porque está en la casa o porque es la cuidadora. Pero fíjate que tan enraizado tenemos este tema que tú acabas de decir algo, ayudar. Claro, no, no es ayudar porque es parte también de la responsabilidad. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo. Entonces, pues son como de repente pasitos hacia adelante, pasitos hacia atrás, porque pues con todo esto que hablamos de los privilegios no nos referimos solamente como a la vida de un varón en específico, sino de toda una cultura, pues que tiene ese interés de conservar el estatus quo, ¿no? Y entonces de repente hay esos pasos hacia adelante y una reacción muy fuerte hacia este progreso de las mujeres, ¿no? Y que, bueno, tiene consecuencias como la violencia. Claro. Ese es el... como lo peor, ¿no? Que no nada más es porque el hombre, este... tenga, como dices, privilegios, que no sé si llamarlo privilegios porque creo que tampoco. Sí, eso, sí, eso. Oye, pero... no, yo te iba a comentar porque hace poco y hablando de mi palabra que dije de ayuda en un centro comercial... Ajá. Estaba, no, estaba yo comprando algo y unas chicas, una llevaba a su hijo y estaba con la amiga, ¿no? Pero le empezó a decir, ay, no, es que mi marido es súper buen marido porque me ayuda a cambiarle el pañal al niño, porque me ayuda a cargarlo. Yo cuando escuché eso, al principio, te lo... te soy honesta, yo dije, pues yo qué, Yo nada más lo escuché, pero después, como empezando a analizar sus palabras, yo dije, ¿cómo que te ayuda? O sea, sí es también parte de su responsabilidad, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres, por ejemplo, ustedes en sus talleres, ¿cómo hacen o a través de qué medios ustedes pueden hacer consciente de todas estas cuestiones que ya no... como tal no nos damos cuenta, ¿no? O sea, ustedes a través de capacitación, no sé si sea a través de cuestiones lúdicas o cómo ustedes llevan a cabo eso para... porque obviamente no es nada más decirles, oye, pues mira, es que estamos buscando la igualdad y es que todos los mismos derechos, ¿no? sino también hacer ver que a lo mejor no es como tal su culpa, o no es porque ellos quieran ponerse en esa situación, es que ya socialmente ya es como se maneja, ¿no? Sí. Ya como borreguitos, digamos, de alguna manera, ¿no? Y que, pues a lo mejor dices, es que si yo me salgo de este rol, pues no voy a ser parte como de esta sociedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que uno de los primeros pasos es justo entender estos mecanismos, ¿no? Gendes tiene un gran trabajo en temas metodológicos. Ha desarrollado técnicas, ha hecho talleres, ha recibido talleres con distintas escuelas, digamos, por ejemplo, la terapia de reencuentro de Finna Sanz, o todo el tema de educación para la paz, pues todo esto nos da elementos, primero para sentarnos desde una perspectiva o una posición humanista, ¿no? Sí, se nos hace muy importante no estar juzgando todo el tiempo a este hombre, porque primero en términos prácticos no sirve, porque los hombres… No, además ya no van a regresar. Exactamente. Por supuesto, se van a sentir agredidos, ¿no? Y el tema es justo que transformen esta visión, no sancionarlos para que no tengan las manifestaciones, digamos, ¿no? O sea, no es el síntoma, nada más, que por supuesto que nos interesa erradicar el síntoma de este tema de la violencia directa, que es lo más apremiante, ¿no? Pero hay muchísimas técnicas y justo qué bueno que tocas el tema, porque lo que nos interesa hacer como Gendes, una de las cosas que nos interesa, es ser proveedores metodológicos. Es decir, realizar metodologías para que en otros espacios que estén en México, fuera de México, en comunidades rurales, urbanas, puedan retomar este trabajo que desarrolla Gendes y entrarle a aplicarlo. Entonces, estas dos guías, Machismo no es destino y Aprendiendo a Querer, justo tienen este desarrollo primero temático, que nos habla de, digamos, como de las bases teóricas a los temas siempre, de una manera súper accesible, y la parte de las técnicas. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con estos públicos estos temas? Para que lo vivencien, no solo quede como en lo teórico, ¿no? También en lo práctico, ¿no? Así es. Rodri, ¿tú tienes alguna pregunta? Pues sí, porque, o sea, es clarísimo este temor que tenemos en la sociedad mexicana de el hombre sentirse vulnerable, o dejar de ser el fuerte. Yo apenas este catorce de febrero le entré al consumismo, compré una bolsa de chocolates. Muy margen, sin pena, dijo. Compré una bolsa de chocolates y yo les llevaba tres chocolates a todos en la oficina, ¿no? Entonces, a los hombres, no a todos, pero a algunos como que sí les brindaba que un hombre le regalara unos chocolates a otro hombre, porque no, es como si no estuvieran acostumbrados a recibir, porque ellos siempre son como el yo te doy. Pero, pero no recibo. De aparte, o sea, como hubo un compañero que le llevaba chocolates, pero solo a las mujeres. Y era como, o sea, ¿por qué? Porque solo las mujeres son cursis y consumistas del catorce de febrero y los hombres no, porque son fuertes y rudos. O la amistad solo es rosa para las mujeres y ruda para los hombres y no se regalan chocolates. Entonces, creo que es un ejemplo perfecto de este temor a ser vulnerable, o si no vulnerable, a ser humano, a perder esta como barrera de yo soy el fuerte, yo soy el activo. Y que yo creo que más que ser vulnerable es porque tampoco tiene nada de malo serlo, ¿no? Simplemente es como, no sé, de alguna manera eso a lo mejor les hace creer, ¿no? Porque no es otra cosa que ya a lo mejor los van a calificar de, no sé, o sea, que no son hombres como tal, o sea, como que la figura como tal, no sé, les hace dudar, no sé, Pati, es que hay tantas maneras de analizar este tema, primero, catorce de febrero, una fecha, que además del tema consumista, pues reafirma una manera de amor que es súper dañina para las mujeres y para los hombres, el amor romántico. Huyamos de él, por favor. Después el tema como de cómo tienen que comportarse los hombres con las mujeres, ¿no? Y con los propios hombres, desde este asunto de que todo lo femenino, simbólicamente, es importante entenderlo, o sea, estamos operando, a lo mejor no desde creer activamente que las mujeres valen menos, aunque sí hay, sí hay quienes, pero, pues, su trabajo vale menos, sus contribuciones valen menos, etcétera. Sí, o son menos importantes, o no sé si importantes, pero sí, ¿verdad? También. Sí, lamentablemente sí. Sí, exacto, entonces hay tantos, tantas maneras de analizar esto, pero sí tiene que ver como justo con el permiso que tienen los varones de expresar o no sus emociones, ¿no? Lo que decimos un poco en Gendes es que los varones tienen un reportorio emocional como muy reducido porque la única emoción que se les permite socialmente es el enojo. Sí, tiene que ver. Porque no se vale tener miedo, pues estoy enojado. Porque no se vale estar triste, estoy enojado. No se vale llorar, mejor grito, ¿no? O golpeé, o no sé, digo ya. Y eso tiene, bueno, primero tiene una implicación muy seria para ellos mismos, en términos, por ejemplo, de salud mental, la tasa de suicidios de varones es mucho, mucho más alta que la de mujeres. ¿Por qué? Porque no se vale tampoco, o sea, no solo no se vale decir que estoy mal, sino tampoco se vale buscar ayuda, como este varón tradicional, ¿no? O sea, también en cuestión de estadística. ¿Ves cómo sí también los hombres sufren las consecuencias de eso? No digo que no sufren, solo que tampoco es que todo es tristeza y mal para ellos. Entonces, pues, bueno, pero esto del suicidio por... No, y bueno, otras estadísticas, por ejemplo, que tienen que ver con enfermedades crónico-degenerativas, básicamente lo que se ve y lo que muchos servicios de salud están buscando revertir es que los hombres se acercan a recibir atención cuando la situación está ya fuera de control, ¿no? Y entonces por eso pueden ver mucha más mortalidad por temas que pueden ser prevenibles. Por supuesto que eso sucede con todo México porque hay niños que siguen muriendo de diarrea, pero bueno. Sí, se van al extremo. Ahora sí que hasta que ya de plano no saben qué hacer o ya están... Que ya no pueden más y entonces, pues, otra vez, yo soy fuerte, yo puedo con todo, como voy a ir al doctor. Bueno, doctor, básicamente este ejercicio de masculinidad que se puede llamar tradicional, machista, hegemónica, es un riesgo para los hombres. Claro. Siempre hay que ser el más usado, entonces ahí tienes los accidentes, por ejemplo, en adolescentes, es la causa de mortalidad más alta. O sea, ahorita habría que revisar cifras por el tema de crimen organizado, pero uno ve las gráficas de accidentes de tránsito, infancia, adolescencia en varones, una curva enorme de mujeres. Es menos. Mucho menos. Y entonces es eso de, bueno, pues, yo tengo que estar en el tema de la velocidad, si bebí demasiado, pues, no importa porque yo todo lo soporto, ¿no? Aunque sea dos botellas de mezcal. Usted sonríe con realidad este ejercicio de esta masculinidad y lo que estamos empezando a hacer es, primero, evidenciar esto y proponerle también a los varones, pues, otra manera de relacionarse y de vivirse como hombres. Claro. Y fíjate que ahorita que tú tocabas el tema del amor romántico, que de hecho la semana, creo que pasada, tuvimos ese tema. Algo muy cierto es que, además de que es algo que vives a diario, por ejemplo, en los cuentos estos de hadas, en las películas infantiles, bueno, y en general creo que en todas las... Ahora que es bien. Sí, en todas las películas te muestran esta parte, ¿no? O sea, la mujer, por ejemplo, en los cuentos de hadas, la mujer está esperando en el castillo, en el último piso, ¿no? Esperando a su príncipe azul que la rescate, ¿no? Mientras el hombre fuerte se enfrenta a muchísimas cosas, pelea quién sabe con quién, con un dragón, con, no sé, guerreros, y todo para llegar hacia ella, ¿no? Entonces también el hombre siempre, y a través de eso se define como tal, que no debería de ser, pero por el control, ¿no? Y por el dominio de la mujer, porque es mía, ¿no? Esa como posesión hacia la mujer que nos las enseñan desde los cuentos de hadas, ¿no? Y te digo, en películas comunes y corrientes siempre el hombre, ¿no? Es como que el que lleva la batuta, ¿no? Claro. Y la mujer pues tierna que lo está esperando en su casa. Sí, es un súper tema, porque lo que hace esto es reafirmar como los roles tradicionales, ¿no? Tanto de los varones como de las mujeres. O sea, cómo tenemos que hacer, por ejemplo, en términos de la cantidad de parejas que tenemos en nuestras vivencias de la sexualidad. Entonces, porque los hombres, digamos que el éxito está mientras más parejas tengas en las mujeres, pues la visión desde esta como cultura machista es que mientras más parejas tengas, más devaluada estás. Pues ya te tachan de... Porque ya estás usada para hacer una posesión, ¿no? No, pero además, y creo que se lo comentábamos también en el programa pasado, el hombre entre más mujeres tiene, pues es guau, ¿no? Lo mejor. Y la mujer, entre más hombres tiene, pues es una mujer fácil, ¿no? Puta, no sé si se puede decir, pero ya lo dije. Todo ese tipo de adjetivos, ¿no? Que hacen que ya, o sea, automáticamente, yo como soy hombre, pues voy a tener muchas mujeres, ¿no? Y ya es algo que ni siquiera lo analizas, ni siquiera lo piensas, es simplemente porque eso es lo que a mí me define como hombre, entonces yo lo voy a hacer. Puedo, puedo hacerlo, ¿no? Bueno, puedo. Y justo desactivar estos asuntos desde edades, como la infancia, la adolescencia, la juventud, tiene muchísima importancia. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que inician vida sexual sin ningún tipo de protección, pues vemos el riesgo de tener cierto número de parejas, ¿no? Claro. Digo, por ese lado también de alguna manera disminuye, ¿no? ¿Disminuye? Sí, o sea, por la cuestión de las enfermedades y todo, a lo mejor son como un poco más conscientes, ¿o no? No, ven las estadísticas de salud, en uso de condón, por ejemplo, en primera relación, está para así, tirarte al piso y llorar. O sea. Porque además son chavos que están empezando su vida sexual cada vez más temprano y con menos herramientas, por ejemplo, para negociar, especialmente como chava, ¿no? Porque entonces, si yo le pido que use condón, ¿qué va a decir de mí? Claro. Y entonces, esto tiene, bueno. Oye, ustedes que han trabajado con jóvenes, con adolescentes, ¿no crees que ellos de alguna manera ya traigan otro tipo de mentalidad? Bueno, fíjate que creo que en algunas cosas sí y creo que en algunas cosas no. O sea, creo que lo más superficial sí puede cambiar, o sea, son chavos, por ejemplo, que ya están acostumbrados a que sus mamás trabajen. Entonces, pues sí, ven como natural cierto grado de independencia, pero cuando le rascamos, el tema de las relaciones siguen muy ancladas en la violencia, ¿no? Tenemos un estudio que ya tiene varios años, pero que habla acerca de las amistades, las amistades entre hombres. Y lo que veíamos, y que es muy triste, pero que también estamos trabajando para que no suceda así, es que mientras más cercana la relación, más violencia. Entonces, entre más confianza, ¿no? En vez de que haya más afecto. Más respeto. El tema que tienes a la mano para expresar tus emociones es la violencia, pues es lo que sucede, y también sucede en el ámbito de las relaciones de noviazgo. O sea, ya es como parte, o sea, parte de una relación de noviazgo ya está la violencia como... Pues hablando como mucho de estas violencias sutiles, ¿no? Sobre todo porque las relaciones de noviazgo pues tienen como cierto, ciertas características como no cohabitar con la pareja, que hace que ciertas interacciones sean distintas. Pero, pues sí. Entonces, si desde este amor romántico tú eres mi princesa y eres mía, entonces pues yo tengo que estar viendo qué sucede contigo, ¿no? Y hablando de esta violación que sufren las mujeres y que muchas veces no son visibles, ¿no? Como esta cuestión de estar viendo dónde estás, ¿no? Todo el tiempo, a qué hora regresas, con quién vas. Y los celos también, que muchas veces como mujeres decimos, ay, es que me quiere mucho porque me cela, ¿no? O es que me quiere mucho porque está todo el tiempo al pendiente de mí. Claro, y es justo esta costumbre, ¿no? O sea, desde el tema de sabiduría popular, que decimos quien bien te quiere, te hará llorar. Pues no. Amar y sufrir, como diría José José, ¿no? Que tampoco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente lo que tenemos que estar haciendo, y en eso trabaja Gendes, mediante estas guías, mediante las intervenciones en comunidades y en otras instituciones, es cambiar ese tema. Claro. Ese chip, ¿no? Ese chip para que entonces estemos hablando de buen trato, no de control, no de violencia. Ok. Ahora, con estos manuales, ¿se van a presentar en algunos estados o qué es lo que tienen planeado? Bueno, justo tenemos en puerta una presentación, aquí en el DF, el 5 de marzo a las 10 de la mañana, en la sala digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Ok. ¿Es abierto para? Es abierto para todo público. Ya tenemos desde enero o diciembre, si no me equivoco, disponibles las guías en nuestro sitio web, pero bueno, pues si nos acompañan en el evento ya se podrán llevar su material en impreso, que bueno, si son como yo, que a él les encanta rayar, conviene estar ahí en la presentación. Que también pueden, como dices, descargarla de la página. Así es. Si nos pueden dar los datos. Por supuesto. Es jendes.org.mx, nuestro sitio web, para quien no anotó, jendes.org.mx, en Facebook estamos como arroba, facebook.com, diagonal jendesac, twitter, arroba jendesac, que son todas maneras de contactarnos y bueno, todo lo que estamos buscando es como sumar esta corriente de opinión de atreverse a vivir, ser hombres de una manera distinta y a vivir las relaciones desde el buen trato y la no violencia. Que sepan que hay otras alternativas. Sí, por supuesto. Rodri. Yo tengo una duda. Dígame. Si, supongamos, ¿no? Yo mujer, estoy en una relación con un hombre que tiene todos estos patrones machistas. Yo me puedo acercar a ustedes para, para tener una, o algún taller, una sesión, algo, o no puedo cambiar a esa persona. Wow, ok. Para que a través de la... Más bien, o sea, no la puedo cambiar para seguir con esta persona. ¿Sí me explico? Eso es como algo que muchas mujeres buscan, ¿no? Pero creo que ahí lo importante es saber que es un trabajo que cada hombre tiene que decidir hacer por sí mismo porque si no, no, no sucede, ¿no? Requiere, este cambio personal requiere de muchísimo compromiso. Y bueno, por supuesto que si tienen alguna duda nos pueden contactar. Nosotros no atendemos a mujeres, pero tenemos una relación muy cercana con muchísimas instancias tanto de gobierno como de sociedad civil que sí trabajan con ellos directamente. Exactamente. Ustedes pueden canalizarlas. Exactamente. Y más bien recomendarle al novio que vaya con gente, ¿no? Por cierto, horarios de grupos, lunes de siete a nueve de la noche. ¿Todos los días tienen sesiones o cómo lo...? Los grupos tenemos de primer nivel ahora tres grupos abiertos. Lunas y martes de siete a nueve de la noche y sábados de diez a doce del día. Estamos en la Colonia Roma, en la calle Minatitla, número treinta y cuatro, entre Tepic y Tlaxcala. ¿Son varias sesiones o en cada sesión, o sea, por ejemplo, yo puedo ir cualquier día y... ¿O tienes que seguir como una serie de sesiones? Si no pudiste ir a la sesión de tu grupo, puedes recuperarla con otro grupo. Pero sí tienen una duración, o sea, no es por sesión, digamos. Es por nivel o por curso. Entonces, llegado a cierta parte del proceso, los hombres pasan al curso dos, que ya no es tanto ver las situaciones de violencia y los efectos que tienen, sino construir alternativas para emocionalmente afrentar el enojo sin dañar a las demás personas. Y entonces, bueno, pues ahí están otros horarios abiertos, pero bueno, eso ya es después de seguir el proceso del curso uno. Muy bien, Bati, pues ya se nos acabó el programa, muy rápido, pero me gustaría que si tienes algunas palabras que nos pudieras expresar, algún consejo, invitarlos, no sé, ahora sí que lo que tú quieras es tuyo el programa. Gracias. Creo que es bien importante, y lo digo en todos los espacios, que los hombres, particularmente por esta posición de poder que tienen, tengan una voz activa y fuerte contra la violencia, que no permitan que suceda cuando está a su alrededor, ¿no? Creo que parte de tener estos modelos alternativos de ser hombres, está en ser solidarios, ¿no? Sí, escuchamos una situación de violencia, detenerla. Entonces, creo que, aunque podamos pensar que ese es un trabajo para las y los activistas, pues es una esfera en que todas las personas puedan estar contribuyendo de manera muy activa, y para cambiar esta cultura, pues no es suficiente dar un taller, bueno, no es suficiente dar mil talleres, ¿no? Con base en esta vivencia de... Llevarlo a la práctica, ¿no? Exactamente. Hacerte consciente, llevarlo a la práctica, y pues ahora sí que es un trabajo de 24 horas, ¿no? Por varios años más, pero... Sí. ...valdrá la pena cuando consigamos como esta sociedad igualitaria, que esté basada en la no violencia y en el buen trato. No, y además, pues que nos beneficie a todos, ¿no? O sea, ahora sí que no es para la mujer o por la mujer, sino para... Para todas las personas. Para todas las personas. Muy bien, pues, Rodri, nuestras formas de contacto, si las puedes recordar. Formas de contacto en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata, arroba gmail.com, nuestro sitio web, www.rostrosdelatrata.com.mx, formas de contacto del canal, en redes sociales, tu diputado, JGA TV. Muchas gracias, Rodri. Pati, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, gracias. Y les recuerdo que a continuación viene el licenciado Jorge Gaviño con su programa Respuestas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.